Vamos a iniciar con una suma conversación para Anita, para Hugo, para su papi de Anita, naturalmente su madre, su madre, Hugo, y bueno, pues toda la banda de nosotros en esta ocasión, su papá, que está con nosotros también, a ver mi madre, toma cosas. Vamos a seguir a enseñar los trucos que le conseguimos para que venga. Vamos a iniciar con una suma conversación con usted. Vamos a iniciar con los músculos de camina. Estamos. Vamos a comenzar. Vamos a iniciar con los músculos de camina. Es el piano. Es el chico de los músculos. Hay un informado. Es el chico de los músculos. Mejor y mejor. Hay un informado. Su, 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 su. La banda que me salió a los músculos. Un minuto a los músculos. Hay un busco de decirle. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!